Fajardo. Gracias señora Presidenta, compañeros y compañeras. Antes de realizar mis aportes a este proyecto de ley, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un fraterno y caluroso saludo a tres parroquias que estuvieron conmemorando 152 años de parroquialización, como es la parroquia Colonche, Mangredal Chichandui, las que me honro en representar. La minería en el Ecuador aún se encuentra en una etapa de exploración y su desarrollo dependerá de las políticas públicas que se le den. Políticas públicas que debe estar contenida en la norma, por lo que nosotros como legisladores tenemos la oportunidad histórica para seguir alejándonos de la dependencia petrolera, pues según datos del Ministerio Sectorial y de los mismos gremios, las reservas de minerales metálicos del Ecuador están contemplados en 200 millones de dólares, lo que representa la suma equivalente a siete años del Presupuesto General del Estado aprobado en el 2012. Respeto mucho a quienes consideran que este proyecto no debería haber sido considerado en materia económica urgente, pero no comparto esta posición, pues creo que algunos han desinformado a nuestros pueblos y comunidades diciéndole que esta reforma viola el artículo 57, el numeral 7 de la Constitución, donde se reconoce y garantiza la consulta previa sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que pueda afectarles ambiental o culturalmente. Y digo que se informan por tres razones. Primero, el proyecto versa sobre materia tributaria, administrativa y sancionatoria. Aquí no se está adjudicando absolutamente nada. Segundo, en ninguna parte del proyecto se reforma o se elimina una letra del capítulo tercero del título quinto de la ley minera vigente donde se menciona la gestión social y participación de la comunidad. Y para citar ejemplos, en el artículo 89 se expresa la participación ciudadana es el proceso que tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y ambiental del proyecto minero. Dicho proceso deberá llevarse a cabo en todas las fases de la actividad minera, en el marco de los procedimientos y mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley. La primera parte del artículo 90 señala los procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerarse dentro del procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades, partiendo del principio de legitimidad y representatividad. Como podemos notar, en todas las instancias se sigue contando con la participación social y consulta a los pueblos y nacionalidades. Y tercero, el literal B del numeral 3 de la sentencia número 001 de la Corte Constitucional, a la que muchos hacen referencia, señala toda actividad minera que se pretenda realizar a los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias, en todas sus fases, a partir de la publicación de la presente sentencia, deberá someterse al proceso de consulta previa establecido en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, en concordancia con las reglas establecidas por la Corte. Hasta tanto, la Asamblea Nacional expida la correspondiente ley. En este proyecto no se trata del desarrollo de la actividad minera o concesiones en un territorio específico, sino, como lo mencioné en el primer punto, se trata de reformas de índole administrativo, tributario y sancionatorio. Y jamás se ha desprovisto a los pueblos y nacionalidades de las herramientas de información y consulta. Por ende, no viola derechos objetivos como lo quieren hacer creer. En cuanto a los aportes y como miembro de la Comisión de Régimen Económico Tributario, participamos activamente dentro del debate... Le interrumpo, Asambleísta Fajardo. Asambleísta Aguilar, le voy a dar punto de orden cuando concluya la Asambleísta Fajardo. En el artículo 10 del proyecto que sustituye el artículo 57, establece las sanciones de la minera. En este artículo indica que los bienes, maquinarias, equipos, insumos y vehículos sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objetos de decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el caso que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero, contando con la colaboración de la Fiscalía y el auxilio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La destrucción se hará a criterio del fiscal cuando sea imposible tomar otras medidas. Este artículo fue uno de los artículos más controversiales analizados dentro de la Comisión y recuerdo que manifesté que en virtud del derecho de la propiedad privada se debe tener en consideración que la destrucción debe hacerse de manera excepcional, por lo que mi sugerencia fue recogida, pero no concuerdo en la parte de que la destrucción se hará a criterio del fiscal, pues estamos frente a intereses económicos muy grandes, por lo que sugiero que se elimine a criterio y más bien se indique que la destrucción se hará cuando se imposibilite tomar otras medidas. Parece solo una cuestión gramatical, pero es cerrar la posibilidad de que esto quede para el libre alventrío. En el artículo 16, donde se señala la prohibición del uso del mercurio, creo que se debe incorporar un inciso en el cual se señala que el Ministerio Sectorial será el encargado de la transferencia del uso de mercurio a métodos alternativos que no lesionen el ecosistema. También sugiero incorporar dos transitorias en las que se le otorgue los plazos al Ministerio Sectorial para regularizar a los mineros artesanales que se encuentren en proceso de regularización y levantar un censo real de la actividad minera en el Ecuador. Para lo primero, el texto podría indicar en un plazo máximo de 90 días a partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio Sectorial deberá regular a los mineros artesanales que hayan sido acogidos en los parámetros de la disposición transitoria octava de la ley minera vigente y que aún no cuente con los permisos de operación. Y el texto de la segunda propuesta podría indicar que el Ministerio Sectorial en el plazo máximo de 120 días a partir de la publicación en el registro oficial de la presente ley, realice un censo con la finalidad de actualizar los datos de la actividad minera en el Ecuador. Estas han sido mis aportaciones. Gracias, compañeros y compañeras.